He llegado aquí, me siento feliz Te estoy viendo algo que quiero pa' mí Te estoy viendo algo que quiero pa' mí Ay, ven con de mí No me hagas sufrir Ay, dime que sí, mami Dime que sí, mami Ya te voy a hacer Opa, opa Yo me estoy quemando en este momento No aguanto la llama que llevo aquí dentro No aguanto la llama que llevo aquí dentro Enfríame a mí Yo te quiero a ti Solamente a ti ¡Mambo! 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 No aguanto la llama que llevo aquí dentro No aguanto la llama que llevo aquí dentro Yo vivía viajando como el zumbador Y quedé atrapado en tu linda flor Y quedé atrapado en tu linda flor Hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Ya me conformé Y aquí me quedé Óyelo mi amor Véngame un abrazo Que mi corazón Se ha hecho pedazo Le he hecho pedazo Le he hecho pedazo ¿Qué es el puto? ¡Un puto! El puto ¡William! ¡Mambo! ¡Oyelo dice! Como yo te quiero, no te quiere nadie Mientras vida tenga, no me desampare Mientras vida tenga, no me desampare Qué gusto tan bueno, tuvieron tus padres El amor que siento es incomparable El amor que siento es incomparable El mambo otra vez, pero con Polanco Y en la finita Polanco ¿Cómo que dice la percusión del Yoba? Pero la nueva, la que tiene el fuego ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Se siente un fuego ¡Sabor! Hasta aquí llegamos